Sale pues, innovando, weeeeh, a ver que tal, weeeeh Traemos dos ton, RPG tumba avión, granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 un aglón, guardo con tumor, rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando Y lo debemos al señor que está guardado No es tan fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás De estatura bajita te hemos puesto la camisa Ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapisa No nos quedamos parados, le seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Medios de alta frecuencia, líder comunicación en la línea Más veloz en uno les cae el garrote Y el primer 19 pa' cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuerea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze Son suicidas con pistolas en las piernas Y en las manos cargan piñas Traemos dos ton, RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Ahora más mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada Cachas de pantera Tiro arriba por si fuera Reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarres marinos, azules y pintos de todos colores Todos somos vistos Bien firme no cambio bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, chamen y efectivos Reloques muy caros, grupos hacen vivo Disfruto el momento, me gano lo mío La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continento, güero, surtimos de a madre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera al de la suerte Llamero llega, un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos Y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegué con las damitas Voy conociendo a Trecierita, me espera otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos dos con RPK, tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Ya quedó plebes Este grupo 360 Pa' que sepan ¡Ánimo!